Amigos de Fragmentados, estamos una vez más aquí con la leyenda de los Diablos Rojos en México, Víctor el Flamingo Boforques. Vamos a hacer una dinámica de preguntas rápidas. Te voy a decir palabras, temática de béisbol. Lo primero que se te venga a la mente me lo respondes. No hay respuestas buenas ni malas, ¿va? Perfecto. Empezamos. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente si yo te digo béisbol? Pasión. Liga mexicana de béisbol. Mi trabajo. Home run. Lo máximo para un bateador. Juego de estrellas. Juego de estrellas, pues... Y me enredé. Lo que sea, lo que sea, no pasa nada. La recompensa por tu trabajo. Ok. México. Mi país. Familia. Lo máximo para mí. Diablos Rojos. Mi familia. 100 años de la liga mexicana de béisbol. Una historia. México en el Clásico Mundial de Béisbol. Gran trabajo. Randy Orozarena. Tremendo jugador. Peloteros mexicanos. Fernando Valenzuela, Teodriguera, Vinicio Castilla. En fin, todos los que han jugado grandes ligas, los admiro. Peloteros extranjeros. Yo admiro mucho de niño a J. Buhner. En el dog out, en los vestidores, ¿quién es el jugador más desmadroso? ¿Qué más relajo hace? Julián Ornelas. ¿Quién es el más serio? No, hay serios. Todos son muy desmadrosos. Si tuvieras que decir uno. Adrián de Horta. ¿Quién es el más enojón? Yaféz Amador. Ok, perfecto. Y ahí te va la más difícil. Esta sí me la tienes que responder al segundo, ¿va? ¿Qué te viene a la cabeza cuando te digo Flamingo o Jorges? Mi apodo. Toda la gente me conoce con ese apodo y es ese mote nacido desde el año 1999 y a la fecha. Y la verdad es lo que, más que nada, aparte de mi trabajo, de mi trayectoria, la gente me ha conocido por eso. Ok, perfecto. Pues aquí está la leyenda de los diálogos rojos del México. Síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo video.